Bienvenidos a una nueva sección en este canal. Aquí vas a encontrar estrategias, tácticas, trucos, atajos que te van a ayudar a poder conseguir más rápido y de forma más ágil esos resultados de marketing y ventas. Así que aprovecha todos estos segmentos de anteriores clases y webinars que hemos decidido compartir contigo. ¿Estás listo? Tarea es enseñarte ya el paso a paso de la creación de una estrategia digital repasando cada uno de los puntos. Entonces, lo primero es cuáles son los elementos para mí de una plantilla básica de estrategia digital. Sería uno, los objetivos. Dos, las estrategias. Tres, las tácticas. Y cuatro, los KPIs. Es decir, los indicadores que nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo primero en definir objetivos. Fíjense que aquí es donde más hincapié voy a hacer porque es la base de todo. Y cuando hablemos de un objetivo, nos referimos a un indicador de que algo tiene que cumplirse. ¿Ok? Es como cuando tú dices, no, ¿hacia dónde tengo que llegar? O sea, ¿cuál es el punto de destino final? Y es un verbo de acción que propone siempre conseguir un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que los buenos objetivos tienen que ser con la metodología SMART. Específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. Sobre todo, si de todos estos parámetros tienes que elegir siempre que sea muy específico, no abierto. Quiero ganar dinero, ¿eh? Quiero un nuevo trabajo, no, no, no. Yo quiero un nuevo empleo como marketer para ganar mínimo tanto al año. Y para eso me voy a dar yo seis meses para conseguir ese trabajo, ¿no? Entonces, así de específico tienen que ser los objetivos. Déjenme mostrarle un ejemplo. Aumentar, ¿ok? El verbo en un 150%, una cifra medible, ¿ok? Las ventas, que es el qué para hacerlo específico, a través del blog. ¿Por qué? Porque quiero todavía el dónde específico. Y definidos en el tiempo en el primer cuatrimestre del 2021. Eso es súper para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, otro ejemplo, aumentar ventas. Entonces, ¿qué pasa? Espérate, porque aquí es donde mucha gente dice, no, yo quiero ganar un millón de seguidores. Ya, pero tú tienes mil seguidores. O sea, de mil a un millón hay varias cosas. Igual tenemos que ponernos varios objetivos previos antes de los objetivos del millón, ¿no? Y hay cosas que trabajar. Entonces, para mí, para hacer bien los objetivos de tu cliente y diseñarlos, tienes que siempre saber, ok, si yo voy a decir un resultado, por ejemplo, quiero vender mil plazas de mi curso de contenidos, ¿no? Ok, pero ¿cuántas ventas yo he tenido en otros lanzamientos? Que por lo menos, si no puedo comparar con algo mismo, comparo con algo previo, con otro producto, con otro proyecto, con otra acción. Por eso, cuando en la clase 1 les hablaba de las auditorías, de buscar datos, de tendencias, de cosas del mercado, es para también comparar. Entonces, ¿qué resultado tengo? Y claro, el que voy a conseguir en este primer objetivo, que sea algo realista. Porque si no, insisto, se va a caer nuestro objetivo. Y cuando el objetivo no está bien determinado, la estrategia va a cojear. Otra cosa importante es que cuando hablamos de tema de objetivos, fíjense que aquí yo voy a poner, captar mil leads de forma orgánica en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que estoy yo un poco determinando? Y así como yo lo trabajo en la oficina y con los clientes. Porque nosotros, cuando hablamos de una estrategia, normalmente cuando vamos a eso, lo llevamos, por ejemplo, a papel, ¿no? Yo digo, mil leads en el mes de septiembre. Y vamos a imaginar que hoy es día 20 de septiembre. Excelente. Entonces, la pregunta, ya no solamente cuántos leads tenemos, que también pudiera ser para medir. No, no, es el porcentaje. Vamos por un 70%. Entonces, yo puedo decir, ok, mantengamos presupuesto. Pero si a mí me dicen que no, que por el contrario, yo estoy en un 40%, yo igual tengo que diseñar una nueva estrategia o varias nuevas estrategias por completo. Y aquí es donde entra tu capacidad de estratega. En el otro caso, yo te pongo aumentar un 5% el ratio de apertura de los correos electrónicos en el segundo cuatrimestre del año. Ok, entonces, como es en el último cuatrimestre, tengo más tiempo. Pero igual, yo tengo que ir viendo qué porcentaje, cómo yo voy aumentando, porque ahí es donde otra vez un buen estrategia, tú, yo, un buen marketer preparado e entrenado, reconoce que si la estrategia que ha diseñado, bueno, todas las estrategias son by seller, hay que cambiarla. Insisto, por eso los objetivos son tan importantes que sean específicos. Cuando ya tengo los objetivos, ya me voy a diseñar lo que es la estrategia o las estrategias, porque hay veces que para un objetivo necesitamos crear un plan de varias estrategias que a su vez tienen varias tácticas, ¿no? Entonces, una estrategia al final que viene siendo un conjunto de acciones planificadas a las que nosotros vamos a llamar tácticas para la consecución de uno o más objetivos. Es el cómo lo vamos a hacer que hemos hablado, ¿no? Entonces, cuando ya yo tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que detallar, como quien dice ese plan de acciones, pequeñas, grandes, medianas, porque yo les comentaba anteriormente, una buena táctica, ¿vale? O una táctica fuerte a veces se convierte en una nueva estrategia. Entonces, con táctica, ¿a qué nos referimos? Es esa acción en concreto para un fin determinado, ¿ok? Que, por ejemplo, nuevamente una táctica es para que se cumpla la estrategia, la estrategia para que se cumplan los objetivos. Sé que puede sonar un poco trabalengua, pero es importante que tengas esto diferenciado. Y, por ejemplo, aquí que yo hago, detallo todas las acciones que yo quizás tengo que implementar para una estrategia digital y luego las puedo agrupar. Puede ser parte de mi metodología. Primero hago como un vaciado de posibles ideas de tácticas, ¿vale? Luego las organizo o, inclusive, en algunos escenarios, lo que haríamos es crear como un calendario, un plan de acción, ¿ok? Que vaya por tiempo y las acciones, en vez de organizarlas por categorías, redes sociales, fases del proyecto, las categorizo por el orden de prioridad que tienen. Así de importantes son toda esta parte de las tácticas, ¿no? Entonces, para ir diferenciando, que sobre todo hay muchas dudas con la estrategia y táctica, vamos a pensar, uno, una estrategia es cómo conseguir objetivos. Y la táctica es cómo llevar a cabo la estrategia. Otra cosa, la estrategia es un plan. La táctica son acciones, las tácticas, ¿vale? Otra cosa es, la estrategia suele ser a largo plazo. Y, ojo, el largo plazo en Internet a veces es una semana, ¿eh? ¿Ok? Sin embargo, la táctica es algo a corto. Ejemplo, tengo que captar en el mes de septiembre 100 leads, 1,000 leads, lo que habíamos puesto en el objetivo, ¿no? Entonces, yo voy a diseñar una estrategia para el mes completo de septiembre. Pero hay una táctica en concreto que la estoy trabajando quizá corto. A lo mejor puede ser que dure un poco más, pero la mayoría de veces la táctica es una acción puntual que dé un buen resultado, ¿no? Y luego la estrategia es planificación. Recuérdense lo que les dije en el video 1, ¿vale? Del tema de la lectura. La lectura rápida no es nada más leer rápido como técnica. Es el arte de prepararte para leer rápido que requiere planificación. Todo lo bueno que hacemos tiene que llevar una planificación. Y la táctica es la ejecución, ¿vale? O sea, que era un poquito para poner las diferencias claras. Y ya por último, tenemos el tema de los KPIs. Que los KPIs, ¿qué vienen siendo? Es un indicador que nosotros utilizamos para medir todas y nuestras acciones que nosotros hacemos. Y fíjense aquí donde otra vez pongo el tema de los ratios versus el número, el KPI independiente. Cuando nosotros trabajamos con el número de métricas, por ejemplo, mira aquí. ¿Cuántas visitas a la web? Mil. ¿Qué pasa? Como un buen estratega que te estás preparando, tú dirás, ¿mil qué? Mil visitas a la web. ¿Tú me lo dices a mí? Y claro, como yo en una web te puedo recibir cientos de miles de visitas, me puede parecer poco. Tú se lo dices a un empresario, el dueño de una pyme, que mil personas van a una página a ver información. Y se lo va a encontrar que son un montón. Entonces, por eso es que te digo que el número por sí solo, a veces un indicador que es muy generalista, no sirve por sí solo para determinar. Ahora, cuando yo le digo, sea la pyme, sea a mí, sea a otra persona con más experiencia que yo, le digo, oye, tenemos un 10% de ratio de visitante a leads. Entonces, ya levanta la vista. Y eso da igual. Y fíjate que tú podrías ni siquiera decir cuántas visitas fueron, hablar solamente del ratio. Por eso insisto, como buenos analistas, auditores y estrategas, tenemos que basarnos mucho en el tema de los ratios. Y aquí les traía este ejemplo de un reporte súper sencillo, pero súper efectivo.